¿Qué hay, Dios mío? No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. ¿Qué propuesta hay aquí? Esta es, sabéis que es parte de la campaña de Bienvenida a la República Independiente de tu Hogar, que es una república y no es una monarquía. Normalmente lo que decimos en casa es la reina de la casa y el rey de la casa. Aquí estamos en una república. Y a mí me parece un primer dato interesante. Por esa cuestión que no os puedo contar, porque ahora mismo no estoy concentrada, la cuestión de la república, la cuestión de los iguales que determinan sus propias condiciones de vida. Por otro lado, es independiente. Es una república independiente. ¿Pero independiente de qué? ¿De qué es independiente esta república? El hogar como espacio privado y privatizado con respecto a una fuera que está determinando lo que sucede. Entonces, es una república independiente. Y aquí está el elemento de tener y no tener. ¿Por qué? ¿Qué se tiene aquí? ¿Cómo es el lema? No es más... No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Vale. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Entonces, la cuestión del tener y no tener. Que aquí, evidentemente, está interpelando a todo el problema de la vivienda y el que, bueno, aunque no tengas, pero hay algo que tienes. Y lo que tienes es una vida privada en la que ya no aparece esa vida privada como lo doméstico, como los ideales de los manuales domésticos del XIX. Porque no aparece una casa en la que hay que barrer, en la que hay que limpiar, ¿no? Y tampoco aparece ese sujeto burgués con el periódico en la mano, que está con la pipa y que le traen las zapatillas, ¿no? Aparece otro hogar. Y un hogar, además, atravesado por la idea del placer. O sea, que ya hay una incorporación de la sexualidad como un elemento de constitución de la identidad y como un elemento de constitución de la propia casa y de la propia vida. O sea, que lo que no se tiene son otras cosas, pero lo que se tiene al menos, ¿no?, es dentro de una casa que no sabemos si es de alquiler, si no sabemos nada de eso. Pero lo que sabemos es que se puede tener una cama, ¿no?, y que en esa cama hay placer. Pero este es un placer muy curioso, ¿no?, porque normalmente en los ideales del amor romántico y las formas de mercantilización del amor romántico, lo que se romantiza es la cita y el previo, ¿vale? Lo romántico no es la consumación, ¿no?, no es el final, sino que es el principio, ¿no? Y aquí lo que aparece es el final, ¿no? Han echado un polvo o han hecho autosexo, porque también hay algunas imágenes en las que se hace una ambigüedad de qué tipo de relación sexual, si es un autosexo, pero lo que aparece es el final, con lo cual también cuestiona un modelo aurático de relación romántica que tiene que ver con el cortejo, que es lo que durante todo el siglo XX se ha ido tematizando como utopía de la relación romántica, que es esa cuestión del acercamiento del cortejo y tal y que cual. Y por otro lado, aquí tampoco hay sexo, exactamente. Bueno, hay un postsexo, pero lo que vemos es un sexo afectuoso, ¿no?, que también viene a incorporar un elemento, ¿no?, que no es el del porno ni el de la... ¿no? O sea, es un sexo muy singular, que a mí también me gusta explorar en clase, pero lo que sí hay es satisfacción, ¿no? O sea, lo que hay, no hay nadie que haya echado un mal polvo a él, ¿no? O sea, están todos echando un polvo que te cagas. Pero todos son interno y todos son occidentales. Sí, pero... Sí, pero se podría... O sea, quiero decir que... Bueno, este es morenito. A mí solo que me ha gustado. Bueno, sí, y todos son guapitos, aunque sean mayores, todas, sí, pero, vale, podrían haber metido algunas otras cosas, pero lo que hay es una satisfacción, ¿no? No hay esos sujetos tan hipernormativos de la utopía romántica y de las citas y el ocio, ¿no?, y tal cual. Evidentemente, yo también estoy de acuerdo contigo, o sea, que hay una otra normatividad, que es la que hay que desvelar y hay que explicar, ¿no? Y hay satisfacción y hay fetichización también, ¿no? Porque lo que aquí está es el consumo, lo que llama esta autora el consumo colateral. No está el objeto. Aparecen las camas, pero no. Lo que está es el vínculo. Y es el vínculo lo que se consume, en realidad, ¿no? O la promesa de algo, ¿no? Porque, en realidad, es una relación que ese amor-sexo no des un beso amiga-mina, sino es con el corazón en la mano, que ahí hay una continuidad de eso también, ¿no? O sea, quiere decir que es un amor con sexo y satisfactorio, ¿no? Entonces, bueno, yo lo enlazo con todo esto que no os he podido explicar, porque como que me lleva a demasiados lugares que ahora mismo no soy capaz de concentrarme, pero trabajamos un poco esa idea. O sea, que yo no digo la publicidad es buena o mala, a mí eso no me lleva a ningún lado. A mí lo que me interesa en clase es analizar si aquí hay un cambio de imaginario con respecto al imaginario de clase y de género que ha dominado el capitalismo de consumo y que tenía que ver con el aura de la utopía romántica y convertida en consumo. Entonces, a mí lo que quiero es ver qué tipo de vínculos se establecen aquí y si estos vínculos ahora mismo representan también otra cosa, o hay líneas de continuidad, o hay líneas de ruptura. O sea, que a mí me interesa el anuncio a nivel analítico. Totalmente. Pero evidentemente, claro, ahí sale la propia experiencia de la gente. Entonces, a mí eso sí me interesa como material, porque todos partimos al final de nuestra propia recepción. Pero bueno, es el punto en el que yo lo cojo para clase. O sea, ahora están trabajando en esto, con los textos, con unos cuantos textos, uno más sobre sexualidad y vínculo, otro más sobre consumo. Y pero, entonces, todavía no hemos estado en la discusión. O sea, que me da rabia que no sé qué cosas van a salir con respecto a la propia experiencia. Pero Marta sí ha comentado algunas cosas con que les produce asco a sus alumnos. Como que no les mola. De hecho, el que al final este día estemos trabajando con este anuncio en particular, vino de que les comentaba que trabajando funciones de la imagen y hablando de distintos tipos de imágenes, hablamos de imágenes de contenido sexual y alguien, una clase de tercero de la ESO que tienen 15 años, nombró este anuncio como, ¿habéis visto qué asco el anuncio de Ikea? Entonces, yo enseguida, o sea, fue como, ostras, ¿qué pasa aquí? ¿no? Y por qué, qué asco. Y, entonces, hemos estado trabajando, pero yo les he lanzado una serie de preguntas. Ellos las han contestado a nivel individual, pero preguntando, indagando sobre, de alguna manera, que analizaron su propia recepción del anuncio. ¿Por qué te ha generado algún tipo de reacción, positiva o negativa? ¿Por qué crees que te ha parecido desagradable? Porque algunos empleados van, es que es como desagradable ese anuncio. Y, después, hemos comentado en clase los distintos tipos de respuesta que ha habido y también qué significa este uso de la imagen a nivel publicitario por parte de Ikea y cómo lo enlazaban con otros anuncios de Ikea de la misma serie. Y cómo es un tipo de lenguaje publicitario muy distinto a otros que también conocen y que van en otras direcciones. Entonces, una de las cosas que ellos comentaban era, o sea, había dos grandes posturas. Unos que decían, bueno, pues a mí me parece publicidad, como otra. No me ha generado ni mayor ni menor rechazo que otras imágenes. Y había un grupo de gente que sí que decía que le parecía muy desagradable, que el tipo de parejas que aparecían le parecía inadecuada, que comentaban algunos que, ¿pero esto es un actor esprofe o son parejas de verdad? Porque no reconocen a modelos estereotipados en el tipo de personas que aparecen, les molesta especialmente las parejas más mayores o el tipo de cariño que aparece representado en comparación con otras ficcionalizaciones de relaciones sexuales que aparecen en otros anuncios o en otras series o en otras películas. Entonces, hablamos también de eso, de cómo imágenes de contenido sexual mucho más explícito o pornográfico o otro tipo de formalizaciones de representación de imaginarios de relación sexual no les afectaba o no les generaba ningún tipo de reacción y está así. Entonces, a mí, por ejemplo, un chico decía, es que claro, yo veo eso y pienso en mis padres follantes. Y toda esa relación entre la ficción, la no ficción, un anuncio que sienten claramente que no está dirigido a ellos, entonces una de las cosas que les planteé es, bueno, después de toda la dinámica que hemos hecho, quienes te hacéis un pequeño esquema de si estáis o no de acuerdo con la utilización de estas imágenes para hacer publicidad y o si os interesa o no os interesa y planteáis los que estéis en contra del anuncio o los que penséis que no funciona de alguna manera, porque había incluso los que decían, es que este anuncio no funciona porque ni enseña los objetos, ni enseña algo que pueda ser deseable para nadie, porque esto no tiene ningún glamour, no tiene ningún aura y ahora estaban proponiendo alternativas de anuncio, o sea, como un platé de niños un anuncio que les pareciera mejor o algunos proponían diseñarlo para ellos y entonces decían, no, es que yo haría un anuncio donde estuvieran follando en distintos muebles ellos en el mismo acto pero que los muebles cambiaran como en un entorno así por ordenador lleno de efectos, entonces, claro, también es muy rico porque te permite ver cómo se interiorizan otro tipo de imaginarios y se aplican a otros contextos a nivel también de fantasía y por otro lado, a mí me resulta muy tremendo el tema de que consideren que este anuncio no tiene ningún tipo de glamour o atractivo, o sea, que lo que queda representado no les parece fascinante Claro, pero porque se sale totalmente de las imágenes codificadas Sí, pero ni ellos ni los que se van a comprar, claro, sale de ellos pero que hay otra, a mí lo que me interesa también es como y esto Están hablando de día, eso para empezar, perdón Que lo que me interesa también es como esto como esto también afecta luego a su lectura de sus propias experiencias vitales o sea, como si te están diciendo que esto les parece un discurso totalmente alejado que yo estoy haciendo un anuncio lleno de efectos tal bueno, pues la vida real, o sea, quiero decir, cuando efectivamente consumas pues no hay efectos especiales ni, ni, no, y este tipo de cosas salen en clase entonces es interesante también, pues ver como todo esto, por ejemplo el tema de la banda sonora, en todas las imágenes que ellos consumen pues genera una dependencia de la banda sonora tal que yo en el patio de mi instituto ya veo chavales que están jugando al fútbol con el MP3 puesto y te dicen, es que la vida mola más oyendo música todo el rato entonces hay un montón de cosas aquí que es interesante preguntarse cómo se cuelan luego en nuestra percepción de nuestra vida real Claro, pero yo creo que hay, capta algo que es un anhelo como tener casa, tener tiempo, tener un hijo tener, tener esa combinación singular de ese sexo y afecto, ¿no? ¿Qué te puedes tener sexo? ¿Qué te puedes tener sexo y afecto? ¿Qué te puedes tener afecto, no tener sexo y afecto? ¿No? Una relación cualitaria, porque si la dejáis, es la cara de satisfacción de la tía la que se muere, o sea, casi todas las secuencias en las que hay sexo al final hay una imagen de una tía de satisfacción Entonces, claro, o sea, yo creo que Ikea capta anhelos que tienen que ver con las transformaciones, las funciones de vida hiperflexibles e hiperpecarias Claro, que se contradicen con la era de la soledad que vivimos O sea, yo he trabajado mucho tiempo en turismo antes de querer dedicarme a otra cosa y, bueno, pues, lo mal que lo, o sea, yo he visto lo mal que lo pasa a una persona cuando tiene que viajar sola, por ejemplo porque ya es como, o sea, ya es como llevarlo por el mundo, ¿no? O sea, tienes que ser, es lo que comentáis del paquete este como también los anuncios de perfume y tal, ¿no? La vida es perfecta en pareja, en no sé qué y se contrapone muchísimo con la realidad y sobre todo, o sea, el hecho de que salga tantas veces la mujer satisfecha y no sé qué es que se contrapone muchísimo, pues, eso con los censos y con todo, o sea, la cantidad de que hay más mujeres, hay más, o sea, la mujer es más objetivo más objetivo, claro, de todo este tipo de campañas un poco, eso, un poco anti-soledad es que no sé cómo explicarlo bien es el, no sé, una idealización también de unas relaciones que al final se contraponen mucho realmente con el momento cómo estamos construyendo nuestra identidad también con todo esto, cómo le tenemos que poner banda sonora a todo llevar continuamente música porque esto yo creo que es una influencia clara de los medios en todo tiene que haber una música, una banda sonora un no sé qué, un... tienes que estar acompañado tienes que tener... Yo sé, lo traigo con la colación en relación a cómo la fetichización que generan los anuncios mis alumnos parecen demandarla para generar fetichización de su vida y cuando eso no lo pueden hacer intentan utilizar las herramientas que tienen a su disposición para dar a su existencia un poco de glamour, de aura de lo que ellos ven e identifican en algunas imágenes que no en esta, y repito, es sorprendente para mí es muy sorprendente la reacción de una parte importante de la nación de lo que se representa aquí una de las posturas que surgía era yo creo que este anuncio no debería emitirse porque tienen un contenido sexual demasiado exícito y yo les decía, pues, a ver, decidme dónde porque yo, vamos, creo que hay bastantes cosas que vosotros consumís habitualmente que tienen un contenido sexual mucho más exícito que este anuncio donde se ve directamente yo creo que es una reiteración pero muchos me decían que debía estar prohibido porque además esto lo pueden ver muchos o sea, directamente toma la postura más fascista que es curioso, ¿no? que plantea te deja ver muchas cosas que tú no ves directamente y también compartir tu recepción con ellos supongo que también tiene efectos de que ellos vean cosas que tú no que tú ves pero que ellos no se habían creado y desde luego lo que sí está claro es que para un importante número de personas hacer este tipo de lecturas de la imagen audiovisual es nuevo y sin embargo están estamos todos muchísimo más expuestos a esta creación o la influencia de estos imaginarios que, bueno, pues están es más no baril pero, qué decir y en mucha literatura pero hoy en día esto está mucho más a flor de piel y lo consumimos de una manera permanente en muchos formatos y por tanto influye mucho más nuestra forma de relacionarnos con nuestra forma de interpretar lo real los modelos genómicos incluso dentro de la publicidad están en pugna y hay nuevos mercados nuevas concepciones de los sujetos que están en esos mercados y entonces a mí me interesa bastante ver qué tipo de diálogos internos de la publicidad y con los sociales se están ahí produciendo porque ahí es donde se juega la hegemonía qué tipo de deseos de canalización de los deseos y producción de deseos y qué porque ya la publicidad no es que piensen que guste la gente sino que estamos diciendo entonces a mí eso me interesa ver cómo la publicidad tampoco es algo primero es algo que se va modificando históricamente y es algo donde también hay confrontaciones por la hegemonía de qué discursos van a ser aunque evidentemente esas líneas de continuidad esa satisfacción que como os decía esto es muy importante no hay un mal polvo no hay un mal polvo igual que en el anuncio de Coca-Cola es un anuncio hecho ya en crisis en plena crisis y uno está respondiendo a una situación a una especie de demanda de esperanzas generando todo el anuncio también para mantener un equilibrio del discurso hegemónico generando ese discurso de la esperanza bueno no pasa nada aquí pasan muchas casas más pero fijaros las repuestas que pasan buenas compartimos 20.000 Coca-Cola actúa como una fábrica de consensos absoluta y eso en cierta medida legitima lo hegemónico el celebratorio del estado de las cosas y como eso que es a lo que me refería antes entra en contradicción con una realidad que no es satisfactoria que está atravesada de un montón de violencias y como eso genera a su vez una demanda del consumo porque la insatisfacción se regenera permanentemente pero también un incremento del dolor de la percepción de tu propia miseria y como eso genera impotencia inacción y y resignación a mí también impide políticamente claro a mí me parece también sí también el de cola y bueno quizá también este de sí un poco de lo que hablabais de de esos dos como de que te están poniendo como que estás en un mundo en el que no hay problemas que no hay cosas en las que realmente deberías preocuparte porque todo está bastante bien y como que hay una gran distancia también lo que decías tú que genera consenso creo que te refieres un poco como que un poco de conformismo o algo así entonces lo que me preocupa y que creo que a nivel educativo puede ser interesante es destacar esos dos mundos un poco preguntando a los alumnos lo que decías de por qué no te parece a ti esto por qué te parece que no es atractivo o por qué te parece que esta audición mola mucho o no sé porque realmente lo interesante podría ser que los propios alumnos se dieran cuenta de que bueno de que existe bueno de que existen problemas que se está tratando de generar una bipolarización del mundo digamos como de meter en una bruja al que lo ve y que dices oye pues yo estoy muy bien aquí con el consumo con mi Coca-Cola con mi polvo y realmente no hace falta nada más y no tengo por qué ver lo que hay de las guerras las crisis y tal si estoy yo aquí entonces no sé quizá esas preguntando diciendo oye pues qué pasa aquí aunque no sé realmente cómo pero me parece interesante ese otro mundo yo es que no veo tan fácil la lectura de los anuncios o de la publicidad o sea no veo por ejemplo a mí el de Ikea me parece súper difícil de analizar o súper difícil de llegar a una o sea hay cosas evidentes ¿no? que plantea el anuncio ¿no? que son más que o sea el de Coca-Cola es como el más burgo de todos ¿no? porque al final es como muy cerquillo de leer ¿no? pero hay otros que me plantean conflictos de lectura de lo que están provocando ¿no? de lo que están en el cielo ¿no? que me parecen mucho más difíciles de llegar a ellos y yo como sujeto adulto ¿no? o sea no me parece que yo tenga que enseñar a los adolescentes o ¿qué es? o sobre este eso pero no vas a enseñar tú es como vamos a hablar sobre esto sí claro ¿qué será? el tema de la imagen hegemónica es muy sugerente por eso porque es tan potente está tan bien hecho es tan poliédrico ¿sabes? o sea ¿qué da la sensación? esto es una cosa que hemos hablado aquí alguna vez o sea que se suele decir por ejemplo que hay que ver los jóvenes la cultura audiovisual que tienen por ejemplo o sea una cosa es que estén acostumbrados a consumir productos de un determinado nivel audiovisual por ejemplo pues los ganancias que hemos visto y otra cosa es que o sea sepan que se puede pensar en esas imágenes o se lo hayan planteado una vez que es lo que tú decías antes o sea digamos que el problema pero yo lo remito a adultos también ¿eh? o sea yo hablo de la totalidad nosotros trabajamos con jóvenes pero trabaja esto con adultos y te va a pasar lo mismo lo que está diciendo Pablo de yo no a mí me plantea dudas pero es que yo creo que es que las dudas hay que compartirlas que estamos aquí o sea que lo interesante no es decir la lectura de este claro no es vamos a hablar juntos y vamos a ver qué sacamos con esta lectura conjunta a mí se me ocurre a mí se me ocurre lanzaros estas preguntas vamos a ver también qué contestamos y qué otras preguntas nos surgen a partir de aquí y lo que sí que está bien yo creo que es potente es que luego si surgen otras preguntas no a lo mejor ese día pero tres semanas después pues viendo otro anuncio me acordé del que iba y de lo que estuvimos haciendo por qué de las formas este anuncio yo creo que iba perfectamente dirigido a adultos más que a jóvenes porque se ven todos de una edad un poco superior a un adolescente yo creo que está en la como lo está haciendo tú lo que decías es que es niña de que las imágenes educan o sea es que lo está haciendo aunque no vaya dirigido a ti como consumidor o que tú no seas o que yo no me haga que tragar nada playstation nunca estoy viendo esas imágenes que de alguna forma me están hablando de patrones de conducta o sociales o de normatividad están construyendo relato y lo escribiendo a lo mejor cuando lo ponen lo ves lo puedes llegar a ver hasta varias veces al día sí pero es lo que decía él de que es educación o sea quiero decir que volviendo a lo que él decía decía pero bueno esto fue una acción porque claro si pensamos que la educación es dar unas mintas también para el pensamiento y construir colectivamente también para el pensamiento evidentemente la publicidad está ya vista que es también por donde tú dices el trabajo ya está hecho y tú también lo decías al principio es como que ya está pero claro hay que ir hacia atrás e ir hacia los lados ir hacia los lados significa ampliar el campo visual porque eso es lo único posible para poder leer esas imágenes porque tú no lees imágenes solo con esa imagen y luego ir hacia atrás en el sentido de de esa comprensión visual de que estamos viendo porque yo yo utilizo publicidad pero utilizo el cine y también me ocurre eso de no sé el otro día vimos una película y tal que hay un simbolismo tal y bueno y esto y esa máscara que es que es y entonces de repente pues leemos a lo mejor esto y cobra un nuevo sentido pero a lo mejor o sea que hay ese trabajo de genealogía de las imágenes de rastreo y de y de ver que esas imágenes no están aisladas sino que tienen toda una historia de representación detrás que es lo que les da el sentido de transparencia que aparentan tener en la que parece que ya lo ya lo vemos ¿no? pero es que no lo vemos es que no es tan evidente lo que vemos entonces ese rastreo hacia atrás genealógico de las imágenes yo creo que tiene mucha potencia educativa porque para mí yo estoy contigo para mí eso no es educación pero trabajar así sí es propaganda pero nunca construir un imaginario no es un sentido de están formando están formando relatos están formando tu manera de entender el mundo ¿no? en la medida a la que está construyendo un relato que es un relato que tú decías hegemónico entonces lo estás construyendo entonces están educando tal forma la están buscando ¿no? yo no sé siempre hegemónico o siempre tan de geniaco porque yo por ejemplo veía esta en cuenta yo es que claro los anuncios siempre están asociados al consumo y a la sociedad de consumo que siempre es como lo deplorable lo deplorable lo que hay que evitar entonces siempre a lo mejor se está mirando de una manera crítica pero yo creo que los anuncios por lo general además de intentar vender si es que eso es malo no hacen nada malo y en este anuncio a mí me parecía un buen ejemplo ¿no? bueno pues una visualidad como antes he comentado también de una sexualidad que para mí es muy femenina se ha comentado antes porque todos los rostros de primeros planos son femeninos y es muy opuesta también a la sexualidad que es lo que decían seguro que fue un alumno ¿no? el que decía pues en distintos puertos ahí contra distintos puertos casi pero está muy bien ¿no? pero que diferencia de la imagen del porno es un sexo muy muy suave muy cariñoso además en el hogar que a la chica le gusta tener sabanas bonitas en fin no sé que bueno que no es bueno ni malo ¿no? pero que pero que me preguntaba yo que incluso también los anuncios a veces se puede o sea bueno que la propuesta que vosotros hacéis no es como decís no no se trata de demolizar sino que es abierta simplemente a la interpretación pero que hay cosas también incluso que se trabaja mucho a partir de estudios de mercado y se trabaja a partir de análisis de colectivos concretos para los que se quiere dirigir una campaña y que al mismo tener a varios anuncios al año y con distintos tipos de objetivo prioritario y que en este caso concreto lo puedes ver así pero también puedes decir bueno qué tipo de mujer también está representando ¿no? que también es quiere decir que es un tipo de feminidad también muy normativa desde muchos aspectos y esto pasa pues con muchos anuncios que piensas bueno pues has metido inesperadamente a un hombre comprando el detergente o planchando o no sé qué pero que claro que hombre que siempre yo por lo menos veo que se hace de una manera bastante más suave de lo que es bueno yo pocos anuncios conozco que de verdad era suave oye pues no este me convence completamente a nivel ideológico que no era suave claro no lo digo que sea tampoco algo edificante pero que no es que hay algunos que es un espejo de los cambios sociales yo lo que pienso es que abusa mucho también de la proyección del éxito porque realmente esto es un éxito es que lo que pasa es que lo que pasa es que lo ha quedado es que es que el rollo el rollo es lo que comentabais antes es del hilo conductor que hay siempre independientemente de que cada anuncio hila muy fino muy fino porque sabe a quien se va a dirigir entonces eso lo hace de distintas formas pero el hilo conductor es ese éxito o esa sensación de felicidad o ese orgasmo entonces en IKEA en el de IKEA han hila muy fino porque va dirigido a mujeres de mediana edad o sea es Bridget Jones mujeres solteras de mediana edad te lo juro yo creo que ese anuncio es para ella no conozco al creativo pero estoy convencida estoy convencida que su intención era dirigirse a mujeres solteras de mediana edad ¿tú crees que un hombre soltero no le parece atractivo el anuncio a un hombre soltero? claro puede ser igual te aparece el hombre el hombre prácticamente es muy subliminal y a mí me ha llamado la de esposa no, o sea muy subliminal no aparece es que no aparece directamente aparece casi en algunos oculto detrás de la mesilla en otros está oculto detrás del edredor pero de esa manera no le puede aparecer súper atractivo ese anuncio ¿a quién? a un gay a un varado homosexual no puede ser indicido también yo creo es que no creo que esté solo para que es que son pero yo no es tan primaria de ver una pareja homosexual identifico con ellos conversar caballos creo que no es tan primaria creo que hay niveles más de sofisticación también no puede ser pero es cierto que los primeros planos siempre son de mujeres y también tampoco sale gente que podamos identificar como inmigrantes pero está hecho también para ellos que yo estoy con Pablo es un anillo aunque yo no sea esa mujer proyectas ahí anillos deseos y no te tienes el porqué identificar con algo para y sobre todo lo que proyectas no es esa sino esa colección de sujetos de polvos de polvos es que yo he llegado a esa conclusión cuando ella ha dicho que sus alumnos incluso les da asco y no sé qué entonces directamente ellos es que ni les va a llamar la atención si lo ven en un en un amalgama y de más anuncios entre una película o no sé qué no les llama la atención pero para asco para lo contrario entonces ha sido lo que me ha llevado a decir no no es que está todo el rato aparece la mujer tal lo de el redón el no sé qué y la coincidencia que conozco un montón de mujeres con una buena posición tal no sé qué solteras tal y que no no y que y que y que son y son un blanco muy claro en general del tema de la publicidad esa inalfabetización visual que tenemos en general te impide o sea te puede llevar a que puedas ser tengas una capacidad más crítica con unos determinados en este caso estamos hablando de anuncios pero se puede llevar a otro a otros terrenos puede ser estar más sensible pero otro que te toca más directamente la fiebre sensible no vas a ser no vas a poder ser tan tan crítico es lo que creo que cuando que hay anuncios que te pueden tocar más la fibra sensible hablando de anuncios pero que podemos hablar de otro tipo de cosas como no sé política o no sé y y otros que te que que puedes desarrollar más espíritu crítico porque no van no van dirigidos tanto a a tus necesidades a tu tal que al final lo que te están es como tocando el tema de la sensibilidad o sea que es el hilo el hilo conductor lo que decía ella que al final en todos se está tratando el tema de la felicidad el tema de bueno en el tema de la play pues llego a mi casa y mi día ha sido horrible o mi vida es horrible pero me voy a poder desahogar de la play yo con eso a lo mejor puedo ser más crítica porque quizás no consumiría una play pero voy a voy a tener menos capacidad crítica con otro anuncio que sí que me llegue más directamente me estoy liando un poco pero estoy yo creo que la publicidad cuando se piensa se piensa para un público objetivo para en concreto porque se estudia muy bien el estudio de mercado donde se van a meter para que funcione de hecho yo he estudiado en Bellas Artes dentro de un poco de esquizofrenia porque me metí por diseño dábamos publicidad me decían cómo marear los anuncios cómo ver los jóvenes qué era lo que les interesaba lo que no lo que tal para meterles por ahí por allá y luego me metí a didáctica de las artes visuales y era todo lo contrario cómo desbancar todo esto cómo desarmarlo cómo explicarles que entonces entra ahí la esquizofrenia de decir bueno es que estamos aquí con las dos las dos vertientes en la misma facultad de Bellas Artes vamos a crear la publicidad engañosa vamos a desarmarla por otro lado también yo creo que volviendo un poco a lo del principio también hay poca ética a veces en la publicidad y se debería a lo mejor trabajar también esa ética es que no hay ética de alto con todo lo que sé que a mí me hace mucha gracia ¿no? sí todo lo publicidad sí, sí no, no, no no, no no pues vamos el día que se deshace de lo que se va a hacer con mis alumnos me pongo muy pesado con el ring de charlie no hay cosas parecidas porque ahí está todo es una publicidad que no nos parece que luego te ven unos productos fuera del circuito televisivo de pronto una actriz se vuelve una cantante y esa cantante depende de la camiseta y la taza y el no sé qué y en el mismo baquete también una serie de modelos de la feminidad de vamos de hecho esas son las nuevas formas de publicidad la publicidad fuera de la publicidad sí nada que recordaros a los que si no estabais al principio de la sesión de hoy que el próximo viernes 27 de mayo y sábado 28 tenemos un seminario o sea tenemos un seminario con Marina Garcés y Santiago López Petit y el colectivo de la sesión que está en Madrid con una de las residencias para investigadores de Matadero el Ranchito y vamos a aprovechar que están aquí para trabajar con ellos durante dos días entonces el 12 de mayo ya tenemos sesión que sería el siguiente jueves entonces nos vemos ya el 27 y 28 y esperamos pronto a más tardar nada más a acabar Semana Santa aunque el ideal sería que se hace justo antes colgar unos textos tanto en el blog y algunos enlaces para que podáis ir leyendo textos porque el seminario se planteará como lo que solemos hacer aquí no más como un seminario y una lectura crítica de su trabajo como una clase magistral o una conferencia entonces nada vamos a ver a la próxima que nos vemos en la próxima